Amigos y amigas, bienvenidos a mi canal. Hoy prepararé una receta dulce, fresco de Lugma con Durazno. Esta es una combinación perfecta, sale muy agradable, les invito a hacer. Las frutas acá ya las tengo previamente bien lavadas y desinfectadas. También utilizaremos canela, azúcar, para los que no consumen azúcar, stevia. Ahora vamos a la preparación. Para empezar vamos a pelar los duraznos. Yo pelo de esta manera, pero ustedes pueden pelar como les quede más cómodo. Vamos a pelar así todos los duraznos. Y vamos a dejar aquí en este plato también la cáscara. Ahora voy a cortar la Lugma con la ayuda de esta tablita. La Lugma es un poco durita, pero es muy agradable. Así vamos a cortar esto. Voy a recorrer para que vean cómo estoy haciendo. Vamos a cortar en cuatro, en cuatro partes. Y vamos a sacar esta parte del centro, la semilla. Lo que tiene en cada terminación del palito que crece, así. También voy a dejar aquí. Eso voy a hacer con todas las Lugmas. Por si acaso, tengo acá cinco Lugmas medianas y veinte duraznos. Así vamos a ir continuando y enseguida ya les indico el otro paso. Ahí ya terminé con todo. Las Lugmas están partidas en cuatro. A las Lugmas no se les saca la cáscara. Eso se cocina con cáscara más. Ahora vamos a proceder a incorporar a esta olla que ya tengo con agua, con tres litros y medio de agua. Aquí vamos a incorporar los duraznos. Aquí están los duraznos ya peladitos. Todos los duraznos más la cáscara de durazno. ¿Por qué se añade la cáscara? También ahí van unas cuantas Lugmas. ¿Por qué se añade la cáscara de durazno? Para que le aporte más sabor al jugo cuando va a estar cociendo. Ustedes pongan en una olla cómoda, en una olla grande. También a esto voy a añadir canela, tres palitos de canela. Vamos a añadir el azúcar. Siempre se debe añadir el azúcar para la cocción. Aquí tengo una taza de azúcar para que el azúcar al momento de cocer esto, las frutas agarren ese dulzor del azúcar y sea agradable. Los que no consumen azúcar pueden añadir miel, stevia. Pero mi recomendación es siempre de añadir al inicio para que las frutas queden dulces, agradables. Ahora esto voy a llevar a cocción. Ahí puse la olla sobre la cocina. Yo tuve que cambiar a una olla más grande porque la otra me resultó muy pequeña. Yo quiero que se concentren los sabores al cocer y que no rebalse. Ahora vamos a esperar a que empiece a hervir y desde ese momento vamos a hacer cocer 45 minutos o hasta que la fruta esté suave. Ahí está nuestro fresco de durazno y lugma. Han pasado los 45 minutos desde que ha empezado a hervir. Esto ya está listo para apagar y dejar enfriar para posteriormente presentarles el terminado. Ahí está el durazno, está en su punto, no está deshaciéndose. También tenemos la lugma que está igual, ahí está deliciosa. Entonces vamos a dejar enfriar. Apagamos el fuego y posteriormente nos vemos. Amigas y amigos, una vez enfriado el jugo, hemos colado para retirar la cáscara del durazno. Y lo hemos llevado al refrigerador. Ahora está frío. Lo estoy presentando de esta manera. Aquí en una jarra con más la fruta. También estoy presentando en este vaso. Ustedes pueden presentar en un vaso largo, más ancho. También estoy presentando en esta postrera. También de esta manera. Hay muchas maneras que se puede presentar este postre dulce. Amigos y amigas, les invito a preparar. Los ingredientes exactos están debajo del video. También en la parte de los comentarios. Quiero hacerles una pequeña aclaración. De por qué hemos pelado el durazno. El durazno se pela porque cuando se añade con más la cáscara, no hay porosidad por donde ingresar el dulce, el azúcar, para que endulce más el durazno. De esa razón se pela y se añade la cáscara para que le aporte más sabor, fragancia y quede exquisito este jugo de lujma y durazno. La lujma no se pela, ya que hemos partido en cuatro, tiene por donde ingresar el dulzor. De esa razón, esta se la consume más la cáscara porque al cocer queda suave. Amigos y amigas, si les ha gustado esta receta, regalen un like, activen la campanita de notificación, suscríbanse a mi canal, compartan este video con sus amistades y nos estaremos viendo en un próximo video Dios mediante. Bye, bye. Chau.